¡Dinita Viera! ¡Hola, hola! ¡Cuénteme Dinita Viera! ¿Qué hay? Bueno, yo no tengo mucho que contar, pero alguien dice. Dicen que me va a contar una historia llena de gratitud hacia el profesor Flores. Y eso, y eso, cuénteme. Así dice Miki, así dice Miki. Hola, hola Don Miki, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí. Ajá. ¿Cómo le fue con su tarea o su presentación? Bien, me saqué nueve. ¿Nueve de diez? Sí. O sea, noventa de cien. Ajá. Ajá, muy bien. Bueno, una, porque a la maestra le gustó cómo expusimos la obra. Ajá. Cómo la resumimos, cómo nos metimos en el papel de la obra de Odiseo y de Penélope. Penélope. Eh, entonces, por eso a la señora fue de bastante agrado. Y creo que de los tres que expusimos de la misma obra tuvimos nueve de calificación. ¿Nueve es excelente? Sí, creo que sí. Es una nota, una nota muy alta. Es excelente, es a más. Muy buena nota. Así que es de felicitarlo, Don Miki. Muchas gracias. Y esperando que así continúe. Sí. La materia que va a estar gustando ahorita es informática. Ajá. Y mecanografía. Mecanografía me está quedando. Pero la mecanografía no debería gustarte mucho porque tienes práctica en el teléfono, ¿no? Pero es distinto porque el teclado del teléfono es chiquito. Ajá. Y el teclado de la máquina. Ajá, sí, sí. Pero mire, esta señora, la señora Dina Viera, es experta en mecanografía. ¿O lo fue en algún tiempo? Lo fui. Siempre pasado. Ajá, ajá, ajá. ¿Verdad que sería bueno que explique un poco ella también? ¿Qué es la taquigrafía? No, de hecho por eso estudié secretariado porque tenía la opción, ¿verdad? En el segundo año de cambiarme porque comencé a estudiar junto con el de contador. Entonces estaba un poquito indiscita. Pero un día había una amiga que estaba haciendo plan de taquigrafía. Entonces le dije, ¿qué es eso? ¿Esta taquigrafía? Y me dijo, en segundo año se lleva. Entonces ella me explicó que con ganchitos se pueden poner palabras. O sea, entonces era bien bonito saber como una clave. Ajá. Entonces me gustó tanto y por eso me decidí por estudiar secretariado. Entonces la maestra nos dejaba tareas todos los días porque eso es de práctica, práctica, práctica. Entonces me llamó la atención que para poner casa, por ejemplo, voy a dibujar aquí. Esta es una C. Un ganchito así, una C. Y aquí, al hacerle acá, una pancita es la A. Acá otra rayita así, cuandita así. Es otra S y otra A, casa. Casa. Entonces eso me fascinó y entonces quise aprender. Y aprendí y lo curioso fue que como yo también trabajaba, estudiaba y trabajaba. ¿En aquel tiempo? En aquel tiempo. Ahora solo trabajo porque trabajo. Son momentitos. Entonces, ¿verdad que sí? Vaya, están ganando febes. ¿Tienes que le irían a trabajar? Ajá. ¿Trabajo? Ah, pues sí. Ajá, ajá. Fíjate que nos dejaban todas las niñas planas enteras, planas, muchas planas, a veces hasta dos de cada, pero yo por el tiempo que trabajaba, estudiaba y no me quedaba mucho tiempo. ¿En aquel tiempo? Y tareas, tareas y más tareas de otras materias. Entonces yo comencé de dos planas que nos dejaba, por ejemplo, yo le hacía la mitad a la maestra, la mitad de una plana. O sea, media plana de dos que le dejaban, sí. Ajá. Pero, me pasa a las mías, cuando me dejan de mecanografía, tengo que hacer un... una lección de nueve páginas, y son tres lecciones, son nueve, nueve y nueve. Y apenas llevo dos páginas. No, pero te quiero decir que yo, es cierto que hacía solo la mitad, pero para que no me costara mucho, porque nos hacían dictado, o sea, no había en tal, y se pasaban al frente a tomar dictado y todo. Lo que hacía yo, es que en el bus, cuando iba en el bus, iba dibujando, o sea, las palabras que había practicado, o que las había hecho media plana, en el bus, yo iba dibujándolas, o sea, mentalmente, ¿verdad? Pero mire, ella dice que la taquigrafía es de ganchitos. Ajá, yo creo que no le costó, porque la letra ya se parecía. Entonces fue como solo perfección. ¿O no, Dinita? Sí, tiene mucho bullying en este canal. O no, Dinita, simplemente fue una habilidad que desarrolló, no le costó. No le costó nada. Pero no fue porque la letra se le parecía. En parte, tal vez. Ajá, no, porque, pues sí, eso ayudó también. Fíjate que cuando pasaban a hacer dictados, yo siempre tomé dictados, entonces, en los dictados, 10, 10, 10, y en el examen, 10, 10, 10. Entonces la maestra, ya después, como vi que ella no me decía nada, porque le daba la mitad de la plana, hacía dos líneas. Sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿se convenció a la maestra de presentarle? No, yo no me iba a convencer y le dije nada, pero ella sabía que yo era, yo sabía que yo era una jovencita excepcional, súper aplicada, que no era por arraganería, que no quería ser. No, pero le dejaban cuatro planas y le llevaba a dos planas. Le llevaba dos líneas. Y le llevaba media plana al principio. Para comprobar que yo iba bien y que eso no me afectaba, para ver mi capacidad, ella me pasaba a la pizarra, me hacía dictado y yo se lo tomaba perfectamente. Entonces, excelente, dime. Entonces, 10. O sea, va. No, pero ¿qué le quiere decir usted a don Miki? ¿Que se puede lograr eso? Sí, que se puede lograr. Ajá. Se puede lograr. Ajá, se le está acosando ahorita, pero con un poquito de esfuerzo se logra. Sí, porque, bueno, lo más difícil ahorita es estar viendo la copia y estar escribiendo sin ver. Esto es lo que me está quebrando la cabeza porque sin querer ir queriendo uno toca otra tecla y le toca que volver a empezar otra página. O si estamos así y si me llevo a voltear a la máquina y llega la seño y me rompe la página. Es de eso que ya no lo va a hacer con la intención de que le caigamos mal, de que nos caiga mal, ni de que digamos, ay, esta señora que cómo me rompe las páginas, sino que ella lo hace con la intención de que en un futuro nosotros ya podamos usar bien la máquina sin que ella nos esté rompiendo las páginas, sin que nos esté diciendo nada. Porque eso fue mi primer día de mecanografía. Ayer tuve mi segunda clase y gracias a Dios creo que me desarrollé un poco mejor que el primer día porque practiqué en mi casa. No, pero seño, ya no les rompa las páginas. O sea, porque digo, el papel está caro también. Sí. Y hay que reciclarlo. Ajá. Y entonces, ¿qué aprendió usted de la odisea? Que es una obra clásica y es una obra compleja. Sí, sinceramente sí. Lo que más le gustaba enseñar fue cuando dije que la odisea nos daba a nosotros, nos tenía a nosotros que enseñar a luchar por lo que queremos. Ajá. Porque Penélope y Odiseo lucharon por el amor que ellos dos se temían. Los dos se fueron fieles, se respetaron. Y Penélope lo que ella hizo para no engañar a Odiseo fue hacer la mentira de que tenía un telar y lo descosía y lo volvía a coser. Y así entonces, sinceramente fue una obra bien bonita con la cual me gustó bastante. Creo que no la voy a olvidar nunca. Y fue mi primera exposición porque en noveno creo que nunca expuse. Y si expuse siempre andaba un papel en la mano. Y ahí no me dejan andar papel en la mano, tiene que ser el resumen de lo que uno leyó, llevarlo en la mente. Ajá. Entonces, fue mi primera exposición así, así de estricta. Pero tengo otra exposición que es para lo de OPB, Orientación para la Vida. Pero creo que no me va a costar porque si ya lo hice con la obra, espero que me salga bien también con la de OPB. O sea, ya tiene una experiencia a su favor. Sí. Una experiencia ganada y ya se demostró que es capaz. Sí. Debe demostrar a sí mismo de que sí puedo y que, como dice la seño, que no hay que decir uno antes de hacerlo no puedo, sino hay que intentarlo. Y si no la primera no sale bien, volverlo a intentar. Pero nunca decir no puedo y quedarse hasta ahí. No, y me parece excelente porque en el caso de las obras literarias no solo es comprender la historia, sino el significado que hay detrás de la historia. En este caso, en este caso, por ejemplo, Ítaca es el lugar donde vive Odiseo, representa la búsqueda de un sueño. Y en cierto sentido, todos somos como Odiseo, porque todos andamos buscando... Todos tenemos un sueño, una letra, o algo que cumplir, algo que nosotros deseamos. Así quedó, don Miki, felicidades. Muchas gracias. Y esperamos que así continúe con esos logros, con esas metas alcanzadas, cosechando nueves y dieces. Sí, porque en el examen de OPB, porque ya nos hicieron el primer periodo, me saqué nueve, en informática sí salí mal, porque es una materia que no le entiendo, pero primero yo le voy a dar a entender, ahí sí me saqué tres. Pero todavía hay chance, hay oportunidad de mejorar esa nota. Sí, todavía hay oportunidad, nos han dejado una... un trabajo para que podamos recuperar, para que podamos recuperar las notas. Así es que, como le digo al profe, confiando en Dios, ya el segundo examen del siguiente periodo, ya va a estar un poco. Perfecto, así que muy amable. Y Dinita Viera, gracias por los consejos aportados para don Miki. Sí, que le está costando la informática, pero usted le ha dado esperanzas. Sí, con un poquito de esfuerzo, lo va a lograr. Y se ve que él tiene el interés ahorita, entonces es importante. Sí, y gracias a Dios que tengo el apoyo de mis papás, de mis hermanos, y yo tengo en sí el querer aprender y el querer lograr la meta y el sueño que tengo. Así es. Y el perón de Dios es que... ¿Cuál es el sueño? ¿Lo quiere compartir? Estudiar en la universidad y sacar un profesorado. Entonces esa es su Itaca. Así como Odiseo buscaba su hogar, usted anda buscando también su anhelo, su propósito. Sí. Estudiar en la universidad. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.